Hola, bienvenidos a otro video. La placenta empieza a formarse en el mismo momento en el que el óvulo fecundado se implanta en la pared del útero y es esencial para el correcto desarrollo del embrión, ya que a través de ella y del cordón umbilical al que está sujeto el feto mantiene la conexión con la madre y recibe todos los nutrientes que necesita, además de la sangre y el oxígeno que necesita para respirar. Si quieres aprender más de este tema, ¡comencemos! Por lo general, se sitúa en la cara anterior o posterior del útero, dejando libre la cebix, que conforma el canal del parto. No obstante, en el caso de que la placenta se ubique en la parte inferior de la cavidad uterina, a lo que se denomina la placenta previa, puede tapar total, oclusiva o parcialmente no oclusiva el cuello del útero. La placenta crece con el feto hasta las semanas previas al parto, momento en el que llega a pesar aproximadamente 500 gramos y alcanzar los 20-25 centímetros de diámetro y de 2 a 3 centímetros de grosor. En el caso de que el embarazo se prolongue más allá de la semana 41, existe un claro riesgo de que deje de cumplir con su función, tanto es así que se le denomina placenta envejecida. Además, el parto no finaliza hasta que la placenta es expulsada totalmente. La parte exterior de la placenta procede de la transformación de la mucosa del útero, mientras que la interior, denominada trofoblasto, se configura a partir de los plastocitos del propio embrión, estableciendo una compleja red de vasos sanguíneos, a través de los cuales el feto recibirá los nutrientes que necesita. También a partir del trofoblasto, se forma la placa coriónica, en la que están las vellosidades coriónicas que permiten la fijación del embrión en la pared del útero. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios que conoces de la placenta y no olvides suscribirte y regalarnos un like. Funciones de la placenta La placenta evoluciona a lo largo del embarazo, adaptándose a las necesidades del feto en función de su desarrollo, no solo en lo que se refiere a su volumen, sino también a su funcionalidad. 1. Intercambio materno-fetal Cumple una función de filtro, ya que permite el paso de algunas moléculas e impide el de otras. Sirve de vehículo para transporte de los nutrientes que necesita el feto para desarrollarse. Y es vital para las funciones respiratorias, ya que permite la llegada del oxígeno al feto. 2. Acción inmunológica La placenta impide que el sistema inmunológico de la madre identifique al embrión como un cuerpo extraño y lo ataque como tal, pero también sirve de barrera frente a las bacterias procedentes del exterior. 3. Actividad endocrina En la placenta se sintetizan una serie de hormonas y de factores de crecimiento esenciales para el metabolismo, del feto como de la madre. Destaca, por ejemplo, la hormona denominada ganadotrofina coriónica, que es fundamental para la evolución del embarazo. Asimismo, produce estrógenos y otras hormonas sexuales femeninas, esenciales para la implantación definitiva del embrión en la pared del útero. Para que la preparación de las mamas de cara a la lactancia y el desarrollo lactógeno placentario, cuya función, además de estimular el crecimiento del feto, es muy importante para el metabolismo de la madre, con el fin de que su cuerpo se adapte a la evolución del embarazo. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like.